Queridas y queridos, ¿cómo están? Les traigo un ejercicio de semejanza de triángulos. Vamos inmediatamente por él. Tiene pinta de no ser muy fácil, son puros rumores. Lo vamos a leer, le echan una miradita, pausa y después ve mi desarrollo. Vamos. Dice, ¿cuál de las siguientes figuras muestran un par de triángulos semejantes? Bueno, podría ser una, dos o las tres. Figura 1, figura 2, figura 3. Acá está el par, acá está el par, acá está el par. Bueno, analízalo ustedes, pausa y nos vemos en un ratito. Bien, volvimos. Dice, triángulos semejantes y triángulos semejantes. A ver, figura semejante, ¿qué significa? Hay una vorágine de conceptos para hablar de semejanza y resulta que una semejanza no es más que una miniatura. O sea, en el caso de los triángulos serían los mismos ángulos interiores, que significa que son congruentes y hay proporcionalidad en los lados. Es lo que pasa, por ejemplo, en dos fotografías suyas. Una de este portillo y una más grande es siempre la misma persona. Los ángulos formados por la cara son los mismos, pero hay una razón de proporcionalidad entre la oreja izquierda, la oreja izquierda, la nariz con la nariz, la boca con la boca, el ojo con el ojo. Por eso que la forma no se pierde. Bien, viendo esto es que se tienen que cumplir ciertas condiciones en el caso de los triángulos para que se genere semejanza y es fundamentalmente que los ángulos interiores sean todos iguales, congruentes, o que exista algún tipo de proporcionalidad en los lados homólogos. Lado homólogo es lo que yo decía respecto a oreja izquierda con oreja izquierda, oreja derecha con la derecha, nariz con nariz. Veamos el caso 1. En el caso 1 me ponen dos triángulos, me dicen que ese ángulo es alfa, alfa y nada más. Ojo, no me dijeron que hay paralelas acá, pero vamos a descubrir que en realidad sí las habían. ¿Por qué? Porque ese ángulo y este ángulo son iguales, pues son opuestos por el vértice. De acuerdo al criterio de semejanza, conocido como ángulo-ángulo, estos dos triángulos son semejantes porque el criterio dice que dos triángulos serán semejantes, o sea, uno será miniatura del otro, si es que dos de sus ángulos correspondientes y comparados con el otro son congruentes. Fíjense que ese alfa es igual a ese, ese beta es igual a ese. Por lo tanto, y por defecto, ese gama y ese gama también lo serán, tengo un par de triángulos semejantes. Aprobado. En el caso 2 me dieron incluso números, números que no necesito. ¿Por qué? Porque el triángulo grande tiene un ángulo en 90, el triángulo chico también tiene un ángulo en 90 y comparten este. Me refiero a que el chiquitito es 90 alfa y algo y el grande es 90 alfa y algo. Ese algo que es el tercer ángulo, le vamos a poner gama, por lo tanto, 90 alfa gama, el grande, 90 alfa gama, el chiquitito, son semejantes, sí. Criterio, ángulo-ángulo, nuevamente. Tres. No tengo ángulos, no me dicen seis paralelas y por lo demás los dibujos no están en escala en geometría. Así que voy a dibujar el triángulo de arriba, 18, 27 y la suma entre 5, 16 y 3 es 24. Bueno, el chiquito, el que tengo abajo, lo voy a dibujar reorientado, o sea, en la misma posición. Ustedes dirán, pero profe, no tienes el ángulo como para poder reorientarlo. ¿A qué me refiero con eso? Que de repente hay ejercicios de semejanza donde uno tiene un alfa, un beta, un gama y después el otro uno lo pone con alfa, beta y gama. Es verdad que no tengo los ángulos, pero tengo los lados. Entonces, si ustedes se fijan, en esta figura, en el lado derecho, puse el lado más largo. Por lo tanto, para esta figura, en el lado derecho, acá, voy a poner el lado más largo, entre 18, 16 y 12 es 18. Abajo, en la base, puse 24 para este valor, que es el valor medio, el mediano, y el lado mediano acá va a ser 16, entre 18, 12 y 16, 16. Y el más corto está a la izquierda, por lo tanto, para estos valores el más corto es 12. Ahora, para que exista semejanza, tiene que haber una misma razón entre estos lados y estos lados, y esos son los famosos lados homólogos. ¿Se acuerdan que le hablé en las orejas, los ojos, la nariz? 18 y 12, si yo lo simplificara por 6, el 6 en el 18 cabe 3 veces, y el 6 en el 12 cabe 2 veces. Esa razón de 3 es a 2, tiene que darse acá y tiene que darse acá. El 24 con el 6, si lo simplifico por 8, el 8 en 24 es 3, y el 8 en 16 es 2. Nuevamente, 3 es a 2, 3 es a 2. Ahora, el 27 con el 18, si lo simplifico por 9, el 9 acá es 3, el 9 acá es 2. Si se dan cuenta, siempre existió la razón de 3 es a 2, es decir, también es semejante, eran los 3, alternativa E, nos vamos para la casa. Gracias, estoy atento a sus consultas chicos. Chau.